En una buena noticia, nuevamente vamos a arrancar con el recomendado de libro esta semana. Y ahora tenemos a la psicóloga, doctora también en cirugías, Marian Rojas Estapé, con el nuevo trabajo Recupera tu mente, Reconquista tu vida. Recuerden que Marian Rojas es conocida por los libros Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina, top best seller, que hace dos años está en el top de los rankings de libros vendidos. Ahora nos propone un nuevo trabajo de Cómo rescatar la atención perdida en un mundo distraído e hiperconectado. La doctora Marian Rojas Estapé nos propone y nos indica que estamos en una era donde estamos muy estimulados, donde la tecnología nos atraviesa, nos hace cada vez más impacientes y cada vez más irritables. Entonces esa distracción nos cuesta mucho concentrarnos, prestar atención, también nos hace elevar nuestra ansiedad y tolerar cada vez menos el silencio, el aburrimiento y el dolor. La buena noticia que nos trae este libro es que podemos rescatar la atención perdida, volvernos a reconectar con nosotros mismos y con todo lo maravilloso que nos rodea para encontrar ese libro emocional que tanto ansiamos, ¿no es cierto? Así que bueno, el recomendado de la semana, la doctora Marian Rojas Estapé, muy conocida, tiene muchos trabajos en blog, muchos trabajos en YouTube, mucha gente la escucha, pero bueno, también está el soporte libro que nos puede ayudar muchísimo. Es interesante los capítulos de este libro que habla de la dopamina y la hormona del placer y cómo esto tapa un poquito el dolor, el aburrimiento y el malestar que siente cada ser humano. Así que bueno, un recomendado, hacer silencio, mirarse hacia adentro, dejar un poquito, aislarlo un poquito de toda esta hiperconexión que nos propone la vida en esta nueva etapa de la modernidad. Así que a tenerlo como un lindo baluarte a este libro, un buen antídoto en estos tiempos en donde la tecnología nos abruma y está muy presente en nuestras vidas. A disfrutarlo, así que el recomendado de la semana, recupera tu mente, reconquista tu vida. ¡Gracias!